Las huellas del asalto quedaron en medio de la pista. Raúl Pavel Villena Jibaja estaba junto a sus compañeros de trabajo, cuando dos sujetos le robaron. A Villena le arrebataron su laptop. Al escapar los delincuentes realizaron disparos. Una de las balas impactó en un transeúnte. Efectivos de la policía llegaron para revisar la escena del crimen. El asalto sembró pánico entre los vecinos. Un carrito chico, un Starlet, gris o azul, dos, dos fulanos. Una estaba de camisa blanca, de polo blanco, no era camisa, porque había un polo blanco. Uno de ellos vio a los delincuentes escapar. Yo sentí que gritaron y los balas ya metieron en el suelo. No es la primera vez que asaltan en la zona. Porque acá hay mucho robo. No es primera vez, hay varias veces ya. El herido fue trasladado al hospital Rebagliati. Villena resultó ileso y fue llevado a la comisaría del INSEE para denunciar el hecho.